Hola mis amigos, de la técnica, de los motores, de los repuestos, amigos de mi taller, de taller actual, ¿cómo están? ¿Listos para arrancar esta media hora llena de información y novedades para sumar a su desarrollo profesional? ¿Sí? Bueno, entonces arrancamos con estos, que son los avances del programa de hoy. Ahí van. Hola mis amigos, acá estamos, como dijo Lau, listos para comenzar con este gran programa. Y les cuento que tenemos preparado material con infotécnica junto a Daico, Molicote y Taranto, empresas de primerísimo nivel. Conoceremos otro mueble metálico de los tantos que produce BDK y desde Corven nos dan detalles de su servicio de postventa y arrancamos ya con dos ruedas acompañando a Mondial en el lanzamiento de dos modelos de motos para el mercado argentino. ¿Quieren verlos? ¡Ahí van! Hola, nos encontramos hoy en una casa amiga, uno más motos, presentando los nuevos modelos de la marca Mondial. Estamos con dos versiones Street, la Cafe Racer y la Stracker. Es la línea W que se está relanzando este año que iniciamos todo el proceso de relanzamiento de la marca a nivel nacional. Son versiones de motos distintas que distinguen al usuario y apuntamos a que cada usuario pueda tener su moto personalizada. Estamos incorporando al line-up la RB125, la HD254, la DAX, que ya se incorporó, todos los modelos íconos de la marca que supieron ganarse su espacio en estos 25 años y hoy nos toca presentar las primeras versiones Street y así continuaremos durante todo el año. Bueno, obviamente invitamos a todos los usuarios de acá de Capital y Gran Buenos Aires a acercarse a Uno Motos, a poder observarla, a poder verla y obviamente comprarla con la garantía del grupo y de IMSA y obviamente con todo el servicio post-venta y repuestos que el grupo y la concesionaria están acostumbrados a dar. Así que ya pueden contar con todo el respaldo de la marca Mondial y con toda la calidad de servicio de nuestra red de concesionarios. Taranto, una empresa de primera línea, con productos de altísima calidad y una expansión tanto nacional como internacional nos presenta en exclusiva esta información para vos. Taranto, ¿lo vemos? Instrucciones de montaje de junta de tapa de cilindros y tornillos para aplicación en Fiat Uno, Palio, Siena, Mile Fire 1.0, 1.3 Instalación La nueva junta solo debe ser retirada del embalaje en el momento de su instalación con las instrucciones de montaje de la pieza. Seleccione la nueva tapa de junta de cilindros Verifique que la referencia Taranto corresponda a la aplicación a optimizar Posicione la junta cuidadosamente sobre la superficie del bloc Coloque de forma en que las perforaciones coincidan con la inscripción Alto Top, la cual debe quedar hacia arriba Instale la tapa de cilindros La junta instalada debe estar alineada respetando las guías de posición ubicadas en los extremos del bloc Evite los movimientos bruscos para no dañar la junta Seleccione los nuevos tornillos de tapa de cilindros Es imprescindible la sustitución de todos ellos Los orificios de los tornillos en el bloc del motor deben estar limpios Lubrique ligeramente las roscas de los tornillos y dispóngalos Apriete los tornillos en la secuencia indicada por el folleto de montaje Realice un apriete previo de todos los tornillos en el orden indicado a 3 kilográmetros Utilice herramientas de ajuste Taranto A continuación aplique un torque angular de 90 grados Utilice el goniómetro Taranto Finalice el ajuste con otro torque angular de 90 grados Recuerde que la junta que usted adquirió es no retorqueable Es decir, que no necesita apriete adicional Los productos Taranto son fabricados bajo estrictas normas de calidad Con procesos certificados a nivel internacional En tu auto, si bajás la radio, vas a sentir ruidos raros Chillidos, zumbidos, estallidos Prestá atención en esta nota Porque esta puede ser una de las causas de esos ruidos molestos Ahí va Cuando algo no anda bien en nuestro auto Generalmente es nuestro propio auto el que nos avisa Un chirrido, un chillido O escuchamos alguna explosión En fin, ruidos raros Cuanto más atención prestemos Seguramente más rápido vamos a poder solucionarlo Ejemplo Si la transmisión traqueteó rechina Pueden ser diferentes motivos O que los cambios no estén enlazando bien O que el embrague esté dañado o no esté funcionando O subimos rápido al auto Y de pronto nos olvidamos de sacar el freno de mano Por último, puede ser que se haya dañado la cadena de transmisión Distintos motivos Por eso, prestemos atención De tanto en tanto, apaguemos el estéreo Y escuchemos Y sumémonos al desafío Taller Actual TV Seamos responsables a la hora de conducir Recién comenzamos Así que imaginate todo lo que todavía tenemos para compartir No te vayas Sí amigos Ya volvemos y seguimos con más Taller Actual Y más desde Daico y desde BDK Para formarte e informarte Ya regresamos Auspiciaron este bloque Wobron Puma Lubricantes Ewing Kessel Cobalt Bujías para motores diésel Proveedor de las principales automotrices www.kessel.com.ar BDK Design Mobiliario metálico para ambientes de trabajo Cromosol Número 1 en autopartes LAM te trae la más alta calidad en ópticas y faros auxiliares para el automotor Ópticas deportivas adaptables con aro negro y fondo cromado para Corsa 2000 Más información en www.opticaslam.com O en nuestras redes sociales En la siguiente nota desde Daico nos traen consejos y recomendaciones para un correcto trabajo con sus productos Daico Nos vemos Desmontaje de la correa Desconectar el cable de masa de la batería Extraer los componentes que obstaculicen el acceso a la correa de distribución Cárter de protección Cárter de protección, poleas, correas auxiliares y tubos flexibles Girar el cigüeñal para alinear las referencias con el eje de distribución Aflojar y hacer retroceder el cojinete tensor Extraer la correa de distribución para examinarla Luego extraer el tensor y el rodamiento guía fijo Puesta en fase e instalación de la correa de distribución Fijar el nuevo tensor automático y el rodamiento guía fija Sacar el tornillo de la bomba de aceite E introducir el utensilio de fijación Montar la correa de distribución Las flechas sobre el dorso de la correa deben quedar orientadas hacia el sentido de rotación Montar la correa de distribución siguiendo esta secuencia Polea de guía Polea dentada del árbol de levas Polea dentada de la bomba inyección Rodillo tensor de la bomba de agua Instalar la herramienta de puesta en fase sobre la polea de cigüeñal Con pequeños movimientos introducir la chaveta de la rueda dentada del cigüeñal en el agujero de la herramienta En esta posición el pistón número uno se encuentra en el punto muerto superior Comprobar que las marcas de puesta en fase del piñón del árbol de levas estén alineadas Verificar que la correa esté bien tensa sobre los piñones en el lado sin tensión Ajuste del tensor mecánico Esta operación es muy importante porque si el tensor no está posicionado correctamente Primero la correa y luego el motor Sufrirán daños indeseables Actuando sobre la placa del piñón del tensor de la correa El indicador móvil debe estar posicionado en la posición máxima Apretar la tuerca del tensor de la correa M8 25 Nm M10 50 Nm Sacar la herramienta de fijación para la puesta en fase Efectuar dos giros al eje motor de manera que el pistón número uno vuelva al PMS Con esta simple operación se hace ajustar la correa sobre las poleas Controlar las referencias de puesta en fase de la distribución Aflojar la tuerca del tensor Haciendo palanca sobre la placa del tensor Alinear el indicador móvil y la marca de referencia Apretar la tuerca del tensor de la correa M8 25 Nm M10 50 Nm Volver a montar los otros componentes en orden inverso al de su desmontaje Daico, junto al profesional del automotor PDK, empresa argentina con certificación de normas de calidad Se dedica, como ya sabemos, a la producción de los mejores muebles metálicos Con calidad, diseño y funcionalidad Y nos acerca este nuevo modelo para vos Mi nombre es Pablo Mazzone, represento a la firma PDK Design Somos una empresa dedicada al diseño y a la construcción de mobiliario metálico En esta oportunidad les vamos a mostrar uno de nuestros modelos de la línea de gabinetes Tanto para escáneres, para computadoras o notebook Este tipo de mobiliario se utiliza mucho en los talleres y en las líneas de producción de las diferentes fábricas Donde es necesario guardar los elementos electrónicos O sea, una computadora, una notebook, un escáner Bajo llave, pero a la vez poder al mismo tiempo utilizarlo Por eso tiene una puerta superior en acrílico transparente Que permite visualizar el monitor Protegiéndolos en que es que quede al aire En la parte inferior encontramos una puerta con su respectiva cerradura Donde se pueden guardar distintos elementos Como una impresora, por ejemplo O elementos de librería Y tenemos un portateclado deslizable sobre correderas Y como elemento de seguridad Tenemos cuatro ruedas con freno para evitar que se deslice Este producto, como toda nuestra línea Está cocido en chapa plegada soldada mediante sistema MIG Y tiene una terminación en pintura polidetánica horneada Lo que le otorga una mayor resistencia y una mejor terminación Si quieren contactarse con nosotros O conocer más de nuestros productos y nuestro trabajo En unos segundos venimos con el único programa dedicado a la post-venta automotriz Y yo me pregunto ¿Vos? ¿Te lo vas a perder? Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Y seguirnos en Instagram y Facebook Para mirar y revisar toda la información de nuestros programas Y hacernos consultas o comentarios Ahora quédense ahí que tenemos mucho más Taller Actual ¡Ya volvemos! Auspiciaron este bloque Power Engine Partes de motor Y Armetal Fábrica y distribución de línea completa de embragues SKF Presto Light Electric Distribución exclusiva en Argentina De Mundo Piezas CMD Como siempre estamos en San Justo Y ahora también nos encontrás en Tucumán Y arranca o no arranca Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel Policote A Turbo Protección antifricción para motores diésel y nafta Con y sin turbo Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir Hola, queremos invitarte a participar de las nuevas ediciones especiales de Taller Actual Revista Cada edición mensual de Taller Actual tendrá una sección dedicada a una especialidad determinada Y agregaremos 5.000 ejemplares más a la tirada habitual de 36.000 Para reforzar la llegada de manera segmentada a aquellos comercios que trabajan estas líneas Para más información, escribinos a contacto arroba grupo faros punto com Corben, elige Taller Actual para acercarte esta información en exclusiva a vos Y a través de Taller Actual porque sos un gran profesional del automotor Corben, mirá Desde Corben consideramos el servicio y la postventa como un elemento estratégico Detrás de esa estrategia nosotros nos hemos planteado un plan de trabajo Hemos generado procesos de servicio y postventa Nos hemos alineado 100% con lo que son los estándares Kawasaki Trabajamos sobre 3 puntos o 3 postulados básicos que hacen al fundamento de la actividad de servicio Uno de ellos es la parte de infraestructura De acuerdo a los estándares Kawasaki en cada uno de estos servicios autorizados Estamos trabajando con un plan customizado para cada uno de ellos Para dotarles de toda la infraestructura necesaria Que se cuente con todas las facilidades para poder realizar el trabajo técnicamente en forma adecuada El segundo postulado detrás del servicio es poder contar con un esquema de abastecimiento de repuestos Que aseguren que en todo momento la moto va a estar asistida con el repuesto original Tanto en lo que es el servicio programado Como potenciales problemas de accidentología menor o accidentología mayor El tercer punto y axioma muy importante para nosotros Es poder asegurar la capacidad técnica del mecánico involucrado en reparar y en tratar con la moto Kawasaki Entonces hemos generado un cronograma en el cual vamos a estar involucrando a la red de concesionarios A que se dirijan aquí a la reja, a nuestro centro de capacitación Corren Para poder hacer esta transferencia de conocimiento detrás del tercer puntal básico Que para nosotros es la capacitación Molicote, una empresa de vasta trayectoria y excelente calidad En esta nota nos presenta uno de sus tantos productos Molicote, mirá Molicote TR5 Cuando inspeccione el líquido refrigerante y deba cambiarlo o completar el nivel Utilice Molicote TR5 orgánico en una dilución del 50% con agua destilada Formará una solución homogénea, instantánea Que cuidará los metales, plásticos y gomas que componen el motor y circuito de refrigeración Este producto es de tipo permanente Dado que subirá el punto de ebullición y bajará el punto de congelamiento del fluido Funcionando muy bien tanto en verano como en invierno Además, lubricará la bomba de agua dándole una seguridad de uso a su cliente Fispa, lo nuestro es pura pasión Accesorios argentinos Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista Presenta el siguiente lanzamiento Más información en www.expoyer.com.ar Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo Si ellos frenan, vos también Raybestos, sponsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno Más información en www.expoyer.com.ar Más información en www.expoyer.com.ar Amigos, terminamos un nuevo y gran programa donde pudiste conocer productos, empresas y novedades del mercado Acordate que si necesitas ver una nota de este o de otro programa Podés hacerlo ingresando a nuestro site, desde donde quiera que estés y mirar lo que necesites Por mi parte dentro de una semana nos volvemos a encontrar Ustedes ahí y yo acá para compartir una nueva emisión de Taller Actual Que tengas la mejor de las semanas Nos vemos Más información en www.expoyer.com.ar